Bueno, vamos con un nuevo vídeo, viernes 25 de octubre, que toca hablar del Partido Popular. Sí, es algo que hacemos habitualmente, pero hay que seguir insistiendo, hablando de la formación política de Feijóo, que ya sabéis que es el absoluto freno a los patriotas y el muro protector del Partido Socialista y sus políticas. De hecho, si el Partido Socialista tiene presente y futuro, si las políticas socialistas lamentablemente dominan en la sociedad, y si el Partido Socialista ha tenido siempre el relato, el control de la calle, los medios, la educación, es culpa exclusiva del Partido Popular. Sí, de esos que han permitido, como digo, el avance del socialismo, el freno a los patriotas, los que, digamos, como muy bien comentaba hace unos días Juan García Gallardo, consiguen base social de la derecha para seguir perpetuando y aplicando políticas de izquierdas, ¿no? ¿Y qué es el Partido Popular o qué ha hecho el Partido Popular en las últimas horas, no? El Partido Popular es aquel partido político que sigue ofreciendo permanentemente pactos al PSOE. Lo vemos prácticamente cada campaña electoral, lo vemos prácticamente todos los días. Joan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, gritando que vuelva el PSOE, queremos que vuelva el PSOE a Andaluz. Feijó hablando del socialismo bueno, o bueno, ojalá el PSOE no estuviese liderado por Pedro Sánchez para poder pactar con él. A eso está todos los días el Partido Popular, ese Partido Popular que abiertamente pacta con el Partido Socialista. Ambos partidos son coalición en Bruselas. Ambos partidos, y el 80% de la legislación nos viene de Europa, pacta aplicar la Agenda 20 Trinca. Ambos partidos defienden el camelo climático. Ambos partidos pactan aplicar el Pacto Verde Europeo. Ambos partidos están con la ideología de género. Ambos partidos están con la invasión de ilegales, que cuando se pelean en el Congreso, tú eres muy malo, tú más. Es puro teatro para tener entretenido a sus borregos votantes, tanto los del Partido Popular como los del Partido Socialista, que se piensa que votan cosas distintas. En unas elecciones, y me acuerdo de la campaña europea, cuando hablaba el Partido Popular de votadme, 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 porque es un plebiscito contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. Pactan al día siguiente en Europa, y pactan las mismas políticas, porque son lo mismo. Las batallitas en el Congreso, o en un Parlamento Autonómico, o hasta en un Ayuntamiento. No son más que actuaciones circenses, como digo, para mantener entretenidos a sus borregos votantes. Bueno, el Partido Popular, ya sabéis que es muy importante recordar, que no ha querido citar, y estamos a 25 de octubre, y sigue sin llamar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez a las comisiones de investigación en el Senado, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta para citar a quien le dé la gana. Begoña Gómez imputada por un delito de tráfico de influencias que ya ha tenido que declarar ante el juez. Pedro Sánchez, el número uno en el informe de la UCO de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y todas las informaciones que se están publicando de un montón de ministerios, que es imposible que el presidente del gobierno no sepa lo que ocurre en los diferentes ministerios. Ese Partido Popular presentando la ridícula querella hace un par de semanas por financiación ilegal contra el PSOE para que la justicia la tumbe y simplemente echo el paripé, pero he salido en mis medios de comunicación, medios de comunicación que ocultan las querellas de verdad y toda la presencia judicial de verdad y de forma correcta de Vox en todas las causas del Partido Socialista. Digamos que presenta una querella ridícula y lamentable sabiendo que me la van a rechazar para lanzarle en el éximo balón de oxígeno al PSOE, que es algo que por cierto se le da muy bien al Partido Popular. Ese Partido Popular que deja solo a Vox en todas las causas judiciales en las que está presente y lo último que ocurre ayer mismo en el Parlamento Europeo, que lo comentamos en vídeo, el Partido Popular rechazando la iniciativa de Vox de que se hable de la corrupción del PSOE y de las corruptelas del gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, el Partido Popular se alinea con el PSOE, se alinea con los socialistas para proteger al Partido Socialista y lanzarle el enésimo balón de oxígeno al Partido Socialista. Por cierto, ayer también, como recordamos, el Partido Popular, que hablamos ayer, votando a favor de aplicar en su totalidad el Pacto Verde Europeo para seguir jodiendo al campo español, a nuestro sector primario. A esto está el Partido Popular, pero es que si vemos, por ejemplo, algunas regiones, vemos al Partido Popular en Murcia, pactando con el PSOE y con Podemos, promover la ideología de género en las aulas, en los colegios, las llamadas charlas afectivos sexuales, para que entren todos los degenerados a las aulas de primaria de infantil o de la ESO en los colegios públicos de Murcia. Solo Vox, por supuesto, votó en contra. Pero es que hay que recordar, esta semana, que hemos conocido el asalto definitivo de Pedro Sánchez a RTVE, como el Partido Popular excluyó a Vox, también lo comentamos esta semana, para meter a Podemos y al PNV, blanqueando al autócrata, al tirano, a Sánchez. Y ahora Sánchez la asalta definitivamente. Pero es que el Partido Popular, también ayer en el Congreso, pues ha impedido que salga adelante una iniciativa de Vox, que quería declarar la inmigración ilegal una situación por supuesto de interés para la seguridad nacional. Hombre, qué mínimo. No sabemos quién está entrando. Señora fiscal, aunque no le guste porque pueda ser odio, pero yo no sé si quien está entrando de forma ilegal viene de una cárcel de África. Yo no sé si quien está entrando de forma ilegal es un yihadista o es un radical islamista. Ahora sobre todo que están viniendo también a Canarias, Afganistán, de Pakistán, de Irán. Yo no sé si el ilegal africano que llega en una patera a participar en alguna guerra civil, por ahí que hay muchos países de África. Si es un delincuente. No tengo ni idea lo que es. Hombre, pues qué mínimo, ¿no? Que la inmigración ilegal sea de interés para la seguridad nacional. Bueno, pues el Partido Popular lo rechaza. ¿Por qué? Ah, claro, porque es un negocio muy lucrativo, ¿verdad? Y bueno, así podríamos poner muchos ejemplos. Podemos hablar de Juanma Moreno, que mantiene a todos los enchufados de la FAFE y a todos los enchufados en todos los chiringuitos socialistas. Podríamos hablar, por ejemplo, de Mañueco con esos ridículos presupuestos progres para darle más dinero a los sindicatos y a chiringuitos de género, como también hace, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Podríamos también hablar, vamos, y estar aquí horas y horas y horas y horas de hablando del Partido Popular. Los responsables de absolutamente todo. El freno a los patriotas y los que se encargan de blanquear al PSOE y de blanquear las políticas socialistas. El Partido Popular, que repito, lamentablemente consigue una base social de la derecha para aplicar políticas progres, para aplicar políticas socialistas, para perpetuar las políticas de izquierdas. Y es increíble, pero la gente no lo ve. Bueno, sigue teniendo millones de votos. El Partido Popular sigue teniendo millones de votos. Pero, ¿qué más tiene que hacer el Partido Popular para que los votantes del Partido Popular se den cuenta de lo que es el Partido Popular? Esto es ni más ni menos. Y, bueno, simplemente algo que ha ocurrido en las últimas horas. Como digo, si el PSOE tiene tanta fuerza, si las ideas o el pensamiento socialista impera en la sociedad, tiene un único culpable y un único responsable. ¡El PP! ¡No hay otro! ¡Hasta luego!